El Evangelio según San Marcos, que vamos leyendo durante los días de entre semana, tiene 16 capítulos en total, y el texto de hoy está tomado del capítulo número 8, es decir, nos encontramos hacia la mitad de esta obra. Y hacia la mitad de este Evangelio de Marcos, entonces, sucede algo, que es lo que estamos presenciando en el pasaje de hoy, y que los estudiosos de la Biblia, los exégetas, llaman la crisis de Galilea. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que Jesús se puso a preguntar a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y estas dos preguntas vienen a suscitar esa crisis. Etimológicamente, crisis quiere decir un juicio, pero también usamos esa palabra en el sentido de una dificultad prolongada, seguramente profunda, que hará que las cosas cambien, quizás de una manera radical. Así pues, la pregunta de Cristo pone a sus discípulos en crisis. Efectivamente, al preguntarles, ¿Quién dice la gente? Pues parece que la gente no está muy orientada. Y al preguntarles, ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Pedro toma la vocería y acierta en su respuesta, Tú eres el Mesías. Pero luego el mismo Pedro no acierta al interpretar que quiere decir Mesías. Porque la idea de Mesías que tiene Pedro, es la idea de un ungido, de un rey victorioso, que va a cambiar profundamente las cosas, pero en un tono de victoria, en un tono de éxito. Mientras que el lenguaje que tiene Jesús, y es un lenguaje que los discípulos no quieren digerir, es un lenguaje más bien de oprobio, de exclusión, de tortura, incluso de muerte en cruz. Así que hay una profunda disparidad, hay un profundo desnivel, entre la manera como Cristo entiende su misión, y la manera como los discípulos, y entre ellos, en primer lugar, Pedro, entienden esta misión. Esa disparidad es la que despierta esta crisis. Y si crisis significa un juicio, pues el juicio es que aquí se da precisamente un discernimiento, se da un momento de discriminar en dónde está cada quien. Porque discernir es eso, es parecido a cernir. Discernir es cernir separando. Y cernir es como colar, para tomar una cosa y dejar otra. Pues así tiene que hacer Cristo también con nosotros. Cristo hace su discernimiento, porque no todo lo que nosotros imaginamos de la misión de Cristo, es lo que Cristo entiende de su misión. Puede resultar sorprendente, que Cristo vea su futuro en términos tan oscuros, tan tristes, tan deprimentes. Y eso fue lo que rechazaron los discípulos. Nosotros debemos preguntarnos por qué Cristo piensa así. Pues Cristo parece que piensa así, porque toma en serio la expresión reino de Dios. Si lo pensamos bien, el reino de Dios es la proclamación, con todas sus consecuencias del primer mandamiento de la ley de Dios. De lo que se trata finalmente es de que Dios esté en primer lugar. Pero para poner a Dios en primer lugar, hay que sacar lo que está ocupando ese primer lugar. Y en ese primer lugar de nuestras vidas suele haber muchas otras cosas. Ideologías políticas, gustos personales, adoración de nuestro propio yo, culto al placer. Todas esas cosas, todos esos ídolos tienen que salir de ahí. Y esta es la gran crisis, pero es una crisis saludable. Porque sólo cuando derribamos esos ídolos, y sólo cuando levantamos verdaderamente a Dios como centro de nuestra vida, podemos decir que ha empezado a suceder el Evangelio en nosotros.